Educación con todos y para todos. El PIAR, Plan Individual de Ajustes Razonables, surge cuando la planeación con DUA no es suficiente para lograr que todos los estudiantes puedan desarrollarse plenamente en el ámbito escolar. El PIAR es una herramienta de apoyo para la planeación pedagógica que realizan los docentes para cualificar su práctica con los estudiantes con discapacidad o dificultades en el aprendizaje. El PIAR consolida los ajustes razonables que pueda requerir un estudiante para favorecer su proceso de desarrollo y aprendizaje y su participación en las diversas experiencias y actividades que se promueven tanto a nivel curricular como extracurricular, a partir del acercamiento a la historia escolar del estudiante, la identificación de los gustos, habilidades y potencialidades del estudiante. En este sentido, el desarrollo del PIAR contribuye con la promoción de las transiciones armónicas en los diferentes grados y niveles educativos y una trayectoria educativa exitosa. El Plan Individual de Ajustes Razonables es el mapa de ruta que se utiliza durante todo el año académico para guiar al docente para que su trabajo con el estudiante con discapacidad sea pertinente y de calidad. Para construir el PIAR es importante reconocer los intereses, expectativas y particularidades del estudiante como insumo para la planeación pedagógica y para la identificación de otros apoyos que el rector debe gestionar para atender de manera pertinente. Para esta identificación se debe tener en cuenta la descripción del contexto que incluye información del hogar, institución educativa, espacios sociales, entre otros. También será necesario identificar las barreras para la participación, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Es muy importante realizar una valoración pedagógica que incluya información sobre el desarrollo y aprendizaje del estudiante de manera integral. Asimismo, se resalte las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Este proceso de valoración tendrá en cuenta cómo apoyo los informes pedagógicos de estudiantes y otros informes de profesionales que han trabajado con el estudiante. Otro aspecto a tener en cuenta es el acceso a la información y comunicación, es decir, la descripción de los sistemas de apoyo y los ajustes que se deben hacer para que el estudiante acceda a la información y a la comunicación. Se deben definir objetivos del año generales para todos los estudiantes de acuerdo con el grado y los objetivos particulares de cada área en los periodos establecidos. También será necesario identificar las barreras para la participación en todas las actividades, espacios, decisiones, el aprendizaje y el acceso físico y tecnológico. Los ajustes curriculares, metodológicos y evaluativos son otro elemento del PIAR y lo que buscan es tener en cuenta las particularidades e intereses de los estudiantes en las decisiones pedagógicas. Otro elemento se refiere a los recursos físicos, tecnológicos y didácticos con los que cuentan los docentes para apoyar el aprendizaje del estudiante con discapacidad. Los informes de profesionales de salud son también un insumo muy importante del plan individual de ajuste razonable. La realización del PIAR es liderada por los docentes del aula y cuenta con la participación de docentes de apoyo, orientadores escolares, familias y estudiantes quienes deben mantener comunicación constante. Asimismo incluye sugerencias para docentes, familia, compañeros, administrativos de colegio y plantea compromisos de todas las partes para garantizar el proceso pedagógico y educativo de cada uno de los estudiantes. El PIAR se articula con el plan de mejoramiento institucional en aspectos académicos, administrativos con la comunidad y nunca es una planeación paralela o un currículo paralelo.